¡Venga, Mauro! ¡Estoy! ¡Venga, mira! ¡Mira, Mauro! ¡Mira! ¡Te voy a gustar la bonita! ¡Mauro! ¡Mira, mira! ¡Mauro, mira! ¡Mauro! ¡Mira, el bocucho! ¡Mira, Mauro! ¡Mauro! ¡Mira, que está haciendo algo! ¡Ven! ¡Está buscando la comida del otro! ¡Mira, Doria también! ¡Mira, los dos! ¡Mira, el gatilino! ¡Mauro, Lago! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Hernán! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!